Feliz cumpleaños con amor, feliz cumpleaños para ti Hoy es un día de alegría, de dicha entera para ti Feliz cumpleaños con amor, feliz cumpleaños para ti Estamos todos a tu lado, que hoy siempre seas feliz Eres lo mejor que hay en la vida, te deseamos lo mejor para ti Feliz cumpleaños amigo, que hoy siempre seas feliz Feliz cumpleaños amigo, siempre en Cristo Jesús